¿Cómo ganar bugs ilimitados para comprar cajas de cappuccinos estándar jugando completamente solo? Por tercera ocasión, el circo llega a Adobe con una nueva mascota conmemorativa, el mono cappuccino. El circo del cappuccino nos ofrece 6 versiones diferentes del mono cappuccino, las cuales podremos obtener al abrir cajas de cappuccinos estándar, consiguiendo los ingredientes necesarios para agregar cada versión del mono cappuccino a nuestra colección personal. En esta ocasión, Adobe nos brinda una muy grata sorpresa con esta nueva actualización, pues por primera vez en la historia del circo de Adobe, sí es posible conseguir las 6 versiones del mono cappuccino abriendo exclusivamente cajas de cappuccinos estándar. La única diferencia entre las cajas de cappuccinos estándar y las premium, que cuestan 100 Robux cada una, es la probabilidad de obtener los objetos legendarios y la única mascota categoría legendario que se puede obtener de forma directa al abrir las cajas de cappuccinos. Pues en las cajas estándar, la probabilidad es del 0.5% mientras que en las cajas premium es del 10%. Como la gran mayoría de los jugadores de Adobe no tienen la posibilidad de comprar Robux, con esta nueva dinámica del circo del cappuccino Adobe 2024 surge una pregunta. ¿Cómo puedo ganar la mayor cantidad de bugs jugando completamente solo en la actualización del circo de cappuccinos Adobe 2024 para conseguir la versión Mega Neon de cada una de las versiones del mono cappuccino? Es cierto que la gran mayoría de jugadores dirán, pues jugando el juego ganas dinero en Adobe, así de simple. Pero no cabe la menor duda que una cosa es saber jugar Adobe de forma casual y otra muy diferente, jugarlo de forma profesional sacando provecho de los secretos que te ayudarán a obtener bugs en abundancia para que así puedas comprar todas las cajas de cappuccinos estándar que quieras. ¿Quieres conocer todos los secretos de Adobe para poder ganar la mayor cantidad de bugs que te sea posible jugando completamente solo? ¿En la actualización del circo del cappuccino Adobe 2024? ¡Acompáñame! The Achievement Predators Hola a todos, aprendes a sacar el máximo de diversión de tus juegos favoritos de Roblox en The Achievement Predators. En esta ocasión hablaré sobre todos los secretos de Adobe que te permitirán ganar bugs en abundancia con los cuales podrás agregar la versión Mega Neon de cada una de las mascotas conmemorativas de la actualización del circo del cappuccino Adobe 2024 a tu colección personal. Si quieres tener acceso a más videos como este, no olvides regalarme tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de la suscripción para que recibas una notificación cada que suba un nuevo video. ¡Comenzamos! Sé que Adobe nos ofrece diferentes formas de divertirnos en compañía de nuestros amigos, pero si lo que deseas es ganar dinero de forma ilimitada, tienes que cambiar tu mentalidad al momento de entrar a jugar el juego. Es decir, si vas a farmear dinero en Adobe, tienes que estar 100% enfocado en ganar dinero, no en socializar, ni en tradear, ni en estar haciendo cualquier otra cosa que no abone bugs a tu cuenta bancaria personal de Adobe. Dicho lo anterior, si estás jugando completamente solo Adobe, la mejor forma de ganar dinero en abundancia es cuidando un bebé. ¿Pero cómo voy a cuidar un bebé si estoy jugando completamente solo? Lo que pasa es que el bebé que vas a cuidar eres tú mismo. Para ello debes elegir la opción de convertirte en bebé que viene en el menú de vestir. Si te conviertes en bebé, ganarás el doble de dinero que si eres un adulto cuidando a su mascota. Si juegas como un adulto cuidando a su mascota, ganarás 8 bucks por dormir a tu mascota y 12 bucks por bañarla. Pero si juegas como un bebé cuidando su mascota, ganarás el doble de dinero, pues no solo tendrás que dormir y bañar a tu mascota, además podrás dormir y bañar al bebé que estás cuidando. Es decir, a ti mismo. Por lo tanto, cada noche en tiempo de adormi, en lugar de ganar 20 bucks por dormir y bañar a tu mascota, ganarás 40 bucks por dormir y bañar a tu bebé y su mascota. Lo mismo sucede en el caso de las actividades de desplazamiento que nos brinda el juego. Por ejemplo, si tienes que ir a la escuela, ganarás 36 bucks al completar la actividad de traslado, en lugar de ganar tan solo 18 bucks si estuvieras jugando como un adulto cuidando su mascota. Una vez que has completado la actividad de traslado correspondiente del día, en tiempo de adormi, debes aprovechar el tiempo que resta del día para realizar uno de los trabajos del juego. En este caso, como ya me encuentro dentro de la escuela, lo más sencillo es realizar el trabajo de maestro de escuela, el cual te dará un total de 50 bucks si empiezas a trabajar lo más temprano posible. Recuerda que existen diferentes tipos de trabajo. El trabajo de la pizzería, el trabajo del salón de belleza, el trabajo del hospital, cualquiera de ellos te puede funcionar para cumplir tu jornada de trabajo. Lamentablemente, la mascota no puede trabajar y por lo tanto, estos 50 bucks extra al día solo los podrás ganar con tu avatar adulto. Existe una forma de ganar 10 bucks extra al realizar tu jornada de trabajo, pero si estás jugando completamente solo, dependerás completamente de la suerte de que alguien más que esté jugando tome el rol de gerente y te dé un bono extra por tu buen trabajo. En cuanto termines tu jornada de trabajo, es decir, cuando hayas ganado el máximo de bucks que es posible, inmediatamente conviértete en bebé una vez más, pues al anochecer en tiempo de adormir recibirás la actividad de ejecución de dormir y si aún no eres bebé, solo tu mascota recibirá dicha actividad. Recuerda que cada 3 noches en tiempo de adormir saldrá la actividad de desplazamiento del campamento y en esta noche especial recibirás un gran total de 70 bucks por cuidar a tu bebé y su mascota y por llevarlos al campamento. Ten en cuenta que también saldrán de forma aleatoria las actividades de ejecución de beber y comer en el transcurso del día en tiempo de adormir. Habrá ocasiones en que tanto tu bebé como tu mascota tendrán hambre y sed en el mismo día en tiempo de adormir y recibirás un gran total de 40 bucks extra por darles de comer y de beber. Recuerda que no hay necesidad de gastar el dinero que tanto trabajo te ha costado ganar comprando comida y agua en adormir, pues en el juego encontrarás diferentes lugares donde obtener comida gratis e incluso puedes comprar el dispensador de agua en tu casa para que si tengas una fuente inagotable y gratuita de agua para tu bebé. Si eres constante y 100% enfocado con un poco de suerte podrás hacer un promedio de 160 bucks por día en tiempo de adormir. Esto es un gran total aproximado de 1000 bucks por hora. Si jugaras un par de horas al día durante los 14 días que durará el evento del circo del cappuccino una hora por la mañana y una hora por la tarde al final de la actualización habrás acumulado un gran total de 28 mil bucks con los que podrías comprar casi 100 cajas de cappuccino estándar. La mala noticia es que jugando completamente solo estás en desventaja y la única forma de ganar más bucks es incrementando las horas de juego. Es decir, si jugaras 4 horas al día un par de horas en la mañana y un par de horas por la tarde al final del evento habrás acumulado un promedio de 56 mil bucks con los que podrías comprar casi 200 cajas de cappuccino estándar. Pero si pudieras jugar con más de una cuenta a la vez las cosas serían completamente diferentes pues podrías multiplicar tus ganancias pero eso ya es tema para otro video. Pues ahora ya sabes cómo puedes ganar bucks ilimitados jugando completamente solo la actualización del circo del cappuccino Adobe 2024 pero este es solo uno de los secretos para convertirte en un maestro coleccionista de Adobe. Así es que si no quieres perder ningún detalle de los videos y publicaciones donde compartiré todos mis secretos para que te conviertas en un maestro coleccionista de Adobe como yo te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de la suscripción. Y si sientes que aprendiste algo valioso que te será de gran ayuda para incrementar tu colección de mascotas de Adobe te agradeceré que me regales un like en este video y también compárteme qué te ha parecido la actualización del circo del cappuccino Adobe 2024 me gustaría mucho saber tu opinión. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!